Ya estamos de regreso en la Quinta Vergara La pista para bailar salsa con el maestro Está lista, Carolita Así es, porque el sonero ya se presenta aquí en este escenario Con toda la música, es el faraón de la salsa Se presenta El maestro Oscar de León Buenas noches, me encantan todos y todas De una roquesta internacional Estamos saludando Con un mensaje musical Hermanos chilenos Mi corazón, mi alma para ustedes Saludos a mis hermanos El jurado Que me acompañaron por todo este tiempo Al final los voy a llamar para que vengan conmigo ¿Ok? ¡Vamos! ¡Sabrosos! ¡A disfrutar Chile! Que me han dado la oportunidad de mostrar mi talento Mi amor Mi deseo de estar en el corazón de todos ustedes Se me fue mucha gente ya Se esperaba eso, se esperaba eso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Vamos mi Venezuela querida! ¡Bailando! Sé que tú lo quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas De alguna manera Si te busco por aquí Me sale por allá Lo único que yo quiero No me hagas su firma ¡Ve, la, la! ¡Aolita! Bueno, aquí tengo Iván Tengo María Alex Se me fue Quisadora Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Y encara tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin alguien que te consuele Así te darás cuenta Que si te engañas tuve ¡Ala, la, 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 la! ¡Ala! 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 ¡K, la, 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 la! ¡Ala! Ahora que ríe soy yo, adicionero, la hora que te es mentirosa. Como lo sufrí yo, oye tú llorarás, nadie te comprenderá, todos los malos que hiciste, oye mira la palabra, llorarás, 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 llorarás. Tú me hiciste a sufrir, y ahora el que ríe soy yo, que no, que no, que sí, que sí, que no, que yo no, que no, que no, que no, que no. Aquí nada te has prestado, que sí. Si de pelea se trata, yo vengo bien preparado, con mi machete en la mano, mirando de medio lado. Yo vengo de monte adentro, donde los guapos son guapos, aquí no sé cómo encuentro, sangre corre por doquiera. No se me tire con país, si se tira los reviertos. No se me tire con país, no me caso, quiere que se va, caer. No se me tire con país, si se tira los reviertos. En África yo me lié con veinticinco leones, a un oso polar maté, y a un azote en los riñones. En Amazonas me vi, con más de mil Amazonas. A un cojodrilo aplasté, a batallar mis otones, en el tabar me bajé, con cincuenta tiburones. A un cojodrilo aplasté, a batallar mis otones, en el tabar me bajé, con cincuenta tiburones. A un cojodrilo aplasté, a batallar mis otones, en el tabar me bajé, con cincuenta tiburones. A un cojodrilo aplasté, a batallar mis otones, en el tabar me bajé, con cincuenta tiburones. ¡Adiós! 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 No quisiera princesita que en mis horas de dolor con tus lindos ojos moros llenen almas del fredor ¡Ay!, si así fuera la vida entera para que adorándote viva, para que adorándote muera para entregarte la vida y hagas ella lo que quieras Vida mía dame tu amor, tu amor Como quisiera mirarte en mis brazos Adorarte palmo a palmo toda la vida entera Como quisiera mirarte a mi manera Sabe que te adoro, sabe que te quiero, sabe que te extraño Yo quisiera no podré dejarte sola ni un momento Sabe cuánto lo siento, sabe cuánto lo siento Una sola hora me dieron y eso para mí no es suficiente Por eso quiero decirte que estoy caliente Y quiero cantarle a la gente de Chile A la gente bonita, a la gente preciosa Que puedo que te lo digo, mira que no puedes ir a tu vez Que yo quisiera, que yo quisiera tener de vida Pero que no voy a gozar todo Hay una mujer que dejó sembrado su amor aquí en Chile La adoran como la adoro yo también Y quiero que hoy la recordemos Con su canto Y dijo así Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres na' Tú tienes la bemba colorada Baila mi rumba, baila mi son Tu guarachita y tu danzón negrona Pero pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Tú no eres na' Negra Tú tienes la bemba colorada Para esa negra Que los chilenos la adoran La quieren Quiero que la recordemos ahora Como ella fue alegre Muy alegre Y con su grito ¡Azúcar! Venga, venga, venga ¿Cómo se llama esa negra? Celia Cruz ¿Cómo se llama esa negra? Vamos Chile Celia Cruz Celia Cruz Tú te llamas Celia Cruz Pero te lo quiero decir Celia Cruz Negra tú eres increíble Celia Cruz Nadie te puede igualar Celia Cruz Negra tú eres increíble Celia Cruz Nadie te puede igualar Celia Cruz Porque tú eres irrepetible Oye mira qué bonito Oye acá la verdad Celia Cruz Celia Cruz Pero ya te canté mi negrita Celia Cruz Ya te canté mi negrita linda Celia Cruz Y ahora voy a cantarle a otro Celia Cruz Que me ha dado posición en el mundo Celia Cruz Y tú lo vas a escuchar Solo tiempo, poco tiempo Me queda para expresar mi canto Y mi talento Celia Cruz Cómo tenía la bamba Colorad Bamba, 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 bamba heel up ели weinence Memorando Casteleanoa El님 Hila Cruz Casteleano, que bueno baila usted Para el gran peli, castellano, que bueno baila usted Creo que tú no te has ido, vení, de este putón tan hermoso Que no olvida la figura de este cantante famoso Pasarán generaciones para dejar de recordarte Yo te olvido tus canciones, tan bien como las cantaste Castellano, que bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted Pero qué lindo y bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted Pero ven y morir, qué bueno Castellano, que bueno baila usted Mirá, mirá cómo goza nuestra maestra Castellano, que bueno baila usted ¡Tallaré! ¡Tallaré! Castellano, que bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted Castellano, que bueno baila usted Generoso, generoso Castellano, qué bueno, baila usted Salga el sabor de la laja, qué orgullosa Castellano, qué bueno, baila usted Por lo que le dejo grabado al bariboré Castellano, qué bueno, baila usted Ahora, los pasos que usted dejó Castellano, qué bueno, baila usted ¡Vamos, llego hasta allá! ¡Vamos, llego! ¡Vamos, llego hasta allá! Maracaibo, allá en Venezuela, la sabana De la costa, la huaiga Bésame tú a mí Bésame igual que mi boca te besó Dame el frenesí que mi locura te dio ¿Quién, si no fui yo, supo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altiveza, cuando mi orgullo rodó a tus pies Quiero que vivas sólo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea lo más de ti Bésame como un frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Que es más que amor, frenesí Ayer en el deseo que te di Alma, piedad, corazón Dime qué sabes tú sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas sólo para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Bésame como un frenesí Bésame como mis frenesí Hacen el beso que te di Alma, piedad y mucho corazón Dime que sabes tu sentir Lo mismo que siento yo Quiero que tú vivas para mí Y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti Solo de ti, pero tú bésame con frenesí Bésame con frenesí Bésame con frenesí Mira, esto es de Venezuela Góselo, maestra Esto es Venezuela Música ¡Apocorica! Ella vive contigo Es tu amiga, es tu mujer Es tu esposa y es tu amante Ella es toda un cuerpo Y él no le causa esa angustia No le hagan padecer Piensa que en algún momento Tu madre pudo ser Porque es mujer Y merece respeto Y a ti te entregó La pureza de su vientre Y tienes que estar pendiente De los detalles Llévale al cine Un ramo de flores Junto con ella Llévale la comida a la cama Con mucha ternura Pero con mucha dulzura Porque ella merece que le gusta Que la trata es así Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas al cóctel Y la vas a comer La sacabas a bailar Tu única mujer Ahora no quiere cantar Tu forma de ser Cada rato la llamabas Con ella bailabas Y a veces pastillabas Sin motivo la cenabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser De hecho Llévale la comida a la cama Con mucha ternura Pero con mucha dulzura Porque ella merece que le gusta Que la trata es así Acuérdate en el tiempo Que eran novios La llevabas al hotel Sigue la llevando Para que esa mujer No se pastillie, chico Haz con ella el amor En la cama En el campo En el carro En la cocina En el baño Cambia de escenario Cada rato la llamabas Con ella preguntabas Muchamente pastillabas Sin motivo la cenabas Ahora no puedes cambiar Tu forma de ser ¡Oh! ¡Melícula! ¡De película! Acto de presencia De un gran amigo Un gran amigo Iván Que me ha acompañado toda la vida Y lo tengo Aquí en la mente Ha caminado conmigo 42 años Profesionalmente hablando Pero mucho antes Estuvo conmigo Desde ese momento No se ha separado de mí Es uno que siente Y padece Pero no dice nada Lo dice cantando Tocando Enviando notas musicales Él o aquí Mi bajo Y yo Malcolino Obra tuya De Colombia Este precioso bajo Amigo Amigo Estoy Concernado De felicidad Estoy Que No aguanto Las ganas de llorar Por estar Primera vez Aquí en Chile Por fin Por fin Llegué A esta tarima De viña del mar Y ahora Les voy a interpretar Mi bajo Y yo Voy a cantar Voy a cantarle a un amigo No quiero decirme nada Quiero con este Mi canto Realsar su nombreza Lo digo de corazón Y en su presencia ¿Por qué? Porque en aquellos momentos Somos como hermanos Somos como hermanos Mi bajo Y yo Son tantas las cintigas Que he sufrido Y a mi lado Siempre firme Mi fiel amigo Porque siempre Me ha demostrado Que hasta que mucho He buscado Me he encontrado En el a mi lado Mi bajo Y yo Aquellos que me critican Testigos son Que con lo mejor Madera Se hace el bastón Sin embargo Lo han ignorado Y el padre Es mi gran aliado Yo con el look He fracasado Mi bajo Voy comenzando Por decirte una cosa Chile Me enseñe amigo Aquí estoy Con el corazón En la mano Me enseñe amigo Ay mira que bonito Es Me enseñe amigo Con el Yo quiero saludar A Nicol Me enseñe amigo Yo quiero saludar A Iván Me enseñe amigo Iván Núñez Un saludo para ti Mi hermano Me enseñe amigo También para María María Alejandra Me enseñe amigo Hoy también tenemos A Nacho 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 Y la profesora Nayale Es mi amigo También yo tengo A Urrejola Es mi amigo Urrejola Y Alejandro Gozando Es mi amigo Ay que me falta Pedrito Es mi amigo Pedrito también Me falta Anan Es mi amigo Ahora viene El manco amigo Mamá Es mi amigo La chief No 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 Me No Lo No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video